Géminis, bienvenido a un nuevo ciclo y bienvenido a tu lectura semanal. En este video recibirás los mensajes para la semana que va del lunes 6 al domingo 12 de mayo. Y el primer mensaje que vas a recibir tiene que ver con el arcángel que te va a acompañar esta semana y que va a marcar cómo será tu energía Géminis. Y es el arcángel Sathiel, la liberación, un gran peso sobre tus espaldas que sale, que se libera y que ya no te va a molestar más. Géminis había algo que venía cargándote energéticamente, que te traía mucha angustia, mucha pesadez, que te estabas haciendo cargo de esto y estaba como molestándote en varios aspectos de tu vida y que con la energía del arcángel Sathiel llega la liberación y eso ya no va a estar más como un obstáculo, como un pesar o como un síntoma y lo vas a poder liberar de tu vida. Algunos Géminis van a ser una circunstancia de salud, otros Géminis van a ser un obstáculo de dinero y para otros Géminis también será un vínculo, un vínculo que les pesaba tanto y que no se podían liberar y que van a encontrar el momento y la forma adecuada de sacárselos de encima. Así que muy bien Géminis, por tu liberación. Y vamos a buscar ahora más mensajes en los oráculos angélicos. Pero antes te pido que le des un me gusta a este video, que también compartas este video con los Géminis que tú conozcas. Caen las cartas, Géminis ya quiere que le des un mensaje y dice bueno basta de bla bla bla. Pero esta parte es fundamental porque su apoyo nos ayuda un montón. Suscríbanse a nuestro canal, denle un me gusta, compartan con sus amigos y dejen un comentario para saber cuál de estos mensajes ha llegado más a tu corazón. Muy bien, comenzaremos ahora con la parte de salud para Géminis en esta semana. En la parte de salud son buenas noticias. Tienes a alguien que te cuida muchísimo desde el cielo. Tienes una presencia muy fuerte espiritual que te está cuidando muchísimo. Como Géminis es muy emocionante percibir esta energía de conexión a alguien que te está guiando en términos de salud. Que te va a ayudar a encontrar el camino, que te va a dar un mensaje, que te va a acompañar en alguna situación que estés pasando de salud. Es una energía masculina muy fuerte que te está acompañando y te está guiando desde el cielo. Oportunidades que se abren, grandes cambios para ti, de mucha mejoría en la salud. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con la parte de belleza, con la parte de la piel, con la parte del corazón, el sistema reproductor. Y también la parte de fuerza, los músculos, muy, muy involucrados en esta semana. Así que si estás empezando una actividad que requiera fuerza, que requiera movimiento, adelante porque es la semana adecuada. Y recuerda que tienes esta presencia muy importante acompañándote para todo lo que quieras emprender esta semana en salud. Vamos a abordar ahora dinero para Géminis. En dinero se viene un gran cambio para ti. Energías negativas que se van, que se liberan. Había alguien que estaba ahí poniéndote palos en la rueda, que no te permitía avanzar. Que al final era un colaborador que te restaba mucho más de lo que te sumaba Géminis. Y viene esa gran liberación de la que habla la primera carta. También en términos de dinero, de compañías laborales, de compañeros de trabajo y de emprendimiento. Que bueno, que van a encontrar su rumbo, que van a encontrar su lugar y se van a ir hacia su paradiso. Y ya no van a estar ahí molestándote más. Grandes cambios, llega mucho más equilibrio para ti en lo que gastas, en lo que recibes. Y en tu manera de generar ingresos también, nuevas oportunidades, nuevos cambios y un obstáculo muy grande que se libera para ti en dinero. Vamos a abordar el corazoncito de Géminis. Primero en la parte familiar. En la parte familiar hay encuentros, hay unión y hay nuevas personas que llegan. Hay nuevas personas que van a empezar a ser parte de la familia, como más en compromiso, como que van a estar más presentes en la familia. Eran personajes secundarios que de repente se transforman en alguien muy importante para la familia, alguien clave. Cambian los roles y aparece alguien clave en la familia para ordenar todo, para acomodar todo. Y sobre todo para ayudarse a hablarse unos a otros y que se puedan comprender mejor. Vamos a abordar ahora la parte de amistad de Géminis. En las amistades la energía va a estar muy hermosa esta semana. Vas a sentir que son tu familia, vas a sentir que te apoyan y vas a sentir que van a quedarse en el tiempo mucho más. Y justamente amigos que pensabas que era muy efímero, que era muy todo, muy superficial. Vas a encontrarte y vas a descubrir que son mucho más importantes en tu vida de lo que pensabas. Amigos que eran por un tiempo, por un periodo y que se quedan mucho tiempo en tu vida, que son una muy, muy buena influencia para ti. Abordaremos ahora la pareja de Géminis. Géminis en pareja. No son buenas noticias para Géminis en pareja. Conflictos del pasado. Cosas que no se resolvieron. Y vuelven otra vez a tocar la puerta de la pareja. El pasado tormentoso. Ese pasado en donde salió todo mal. Y vuelve otra vez una y otra vez. Esta semana vuelve otra vez. Te trae dolores de cabeza. No se puede terminar este asunto. Y es importante que no lo dejes pasar como siempre. Que no esperes a que se pase todo y hagas como si nada. Y tapes todo debajo de la alfombra y sigas. No. Es importante que lo abordes y que lo termines de una vez. Que pongas en claro. Y si el vínculo se tiene que disolver, se disuelve, Géminis. Pero no sigas arrastrando este dolor del pasado que salta y salta y salta cada vez que hay algo parecido. Ya es momento de que sientas ese merecimiento de terminar con el asunto del pasado. Si te equivocaste, perdónate. Si se han equivocado, perdona. Y si puedes seguir adelante aún con esos errores en la pareja, sigues. Y si no, es más sano que este vínculo se disuelva, Géminis. Vamos a ver ahora los geminianos que no tienen pareja. Los geminianos que no tienen pareja tienen que cuidarse mucho. No es una semana para buscar pareja. Es una semana para protegerse. Cuidado personal. Tienen que pensar más en ustedes. Y salen dos cartas de protección, Géminis. Repito, no es una semana para salir y buscar, ir de levante. No, es una semana para ir hacia adentro. Pensar más en ustedes. Prepararse más ustedes para lo que vendrá más adelante. Pero nada de salir a buscar pareja. Géminis, es una semana para ti. Tómate la semana para ti. Con tus amigos que te va a ir súper bien. Pero nada de ir a buscar pareja. Vamos a cambiar ahora el mazo. Y vamos a preguntar cuál es el número que acompaña a Géminis esta semana. En donde su día especial será el sábado 11. Y el número que lo acompaña es el número 4. Poner en acción todos esos ideales. Comenzar de nuevo. Y si todo salió mal, un ron y cuenta nueva. A empezar de vuelta. Una y mil veces, Géminis. Pero no dejes de llevar a la acción. No te quedes pensando en lo que salió mal. Pensando en lo que salió bien. O si hubiera hecho esto, capaz que salía bien. Le salió mal porque hice tal cosa. No te quedes ahí muy pensando en las cosas. Sino hay que empezar a hacer. Y vas a encontrar esta gran liberación que estabas necesitando. Para poder hacer. Y para poder accionar. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias, Géminis, por estar allí. Amén. Namaste.